eres especial en tu alegría miren pues bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno aquí les presento este ramo de flores que le regaló mi esposa a mi hija lupita hoy en su día día de las lupitas 12 de diciembre y también aquí está la violeta que llegó hoy 12 de diciembre aquí en mi casa un regalo de la señora manuela que sale en nuestros videos también un saludo para lupita hija de doña manuela y aquí está el arreglo de flores de mi hija lupita ahorita ya le estamos preparando unas vaporeras de tamales para festejarla que es lo que le gusta a ella y pues ya se los preparamos ya nomás vamos a esperar que estén cocidos para empezar a comer con ella y pues festejando su día bueno pues también a la señora rosalía le mando un saludo desde aquí del canal de rinconcitos de lagos de moreno y ella me comenta que va a mandar videos de sus aves también para acá para pues que el canal de rinconcitos de lagos de moreno entonces vamos a esperar la sorpresa que nos dé la señora rosalía de sus plantas y nos va a dar a conocer lo que ella hace y lo que le gusta y ya va a formar parte también de nuestros videos de aquí del canal de rinconcitos de lagos de moreno señora rosalía pues muchas gracias por pensar en nosotros para transmitir lo que le gusta a sus plantas lo que le emociona y ahí si pueden pues también dedíquele unas palabras a sus hijos a sus personas que usted conozca y a alguien que usted quiera hablar tiene la oportunidad de expresarse en nuestro canal para conocerla un poquito más porque como persona nos ha mandado unos mensajes muy bonitos también que estuvo enferma y ahorita está bien pues también nos da gusto que está bien y ahora nos va a dar más gusto que nos va a mandar alguno de sus videos llenas de flores pues mire este video es para eso para festejar el 12 de diciembre aquí en mi casa estoy pasando el video y al mismo tiempo estoy grabando viene llena de codos ya le puse poquita más tierra de campo mire pues también un fuerte abrazo y saludo para toda la gente que está en el canal recuerden suscribirse y denle like emocionense con los videos de las personas que mandan los videos aquí en el canal y se transmiten para ustedes mire pues hoy es lo que les presumo el regalo que nos dio doña Manuel aquí en este video y la felicitación para su hija Lupita y pues también para mi hija Lupita también mi hermano Lupe yo también tengo un hermano que se llama Lupe y pues también mi hermano recibe un fuerte abrazo y un saludo de aquí rinconcitos de Lagos del Moreno y espero que estés bien estos videos también te los dedico para ti para que estés bien y transmitiendo y echándole ganas mira pues este video con saludos para mi hija Lupita y mi hermano Lupe y todos mis hermanos toda la gente de Lagos y la gente que me conoce también para todos mis suscriptores para los de acá de La Chona para Ángel para Zapopan para mi hermano Chuy y todos sus amigos mi hermano Ramón todos los que ya conocen mis videos también un saludo muy fuerte para mi sobrino Ramoncito que me lo tope allí en el trabajo ayer pues me da gusto que esté ahí en el trabajo de repente y me saluda y le saludo y pues que está bien verdad también bueno Ramoncito también recibe un saludo de aquí del canal de rinconcitos de Lagos del Moreno a él le gusta andar en moto y sale a pasearse a diferentes partes de aquí de Jalisco pues me da gusto que él también tenga ese espíritu de andar paseándose en su moto y visitando lugares y sacando